Hola, Condado de Kent. Es el 26 de marzo. Soy el Dr. Adam London, director del Departamento de Salud del Condado de Kent. Antes de decirles los últimos números de COVID-19 de hoy, tengo algunas noticias interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Y eso es que mañana vamos a tener un ayuntamiento virtual aquí en Studio Kent, en el Departamento de Salud del Condado de Kent. Y eso será un ayuntamiento virtual a través de Facebook. El Dr. Nirali Bora me unirá. El Dr. Bora es el doctor médico aquí en el Departamento de Salud. Y Brian Hartel, que es nuestro jefe epidemiólogo y es nuestro director de estrategia de salud comunitaria. Debe ser una gran conversación. Si quieren, pueden enviarnos unas preguntas. Puedes hacerlo por Facebook Messenger. También pueden hacer esas preguntas mañana durante el ayuntamiento virtual en la sección de comentarios debajo de la transmisión en vivo. Debería ser muy interesante. Realmente estamos deseando tener la oportunidad de hablar con ustedes y responder a esas preguntas que tienen en este momento relacionadas con COVID-19. Acaba de recibir una actualización del estado de Michigan relacionada con los últimos números y hay 2,856 casos de COVID-19, casos diagnosticados positivos de COVID-19 en todo el estado en este momento. Hay un total de 60 muertes en el estado, lo que es un aumento de 17 ayer. Aquí en el condado de Kent, nuestro número COVID positivo son 41 y es un aumento de 6 casos sobre ayer y sigue siendo la única muerte. Me sorprende gratamente que haya tanto tiempo sin ver un salto sustancial en el número de casos y lo más importante en el número de muertes aquí en el condado de Kent. Quiero animarlos, por favor, quédanos así. Por favor, mantenga la distancia social y mantenga todas las cosas que están haciendo para hacer lo difícil para este virus propagarse de persona a persona en el condado de Kent. Está funcionando un poco. Es demasiado pronto para reclamar victorias y tenemos un largo camino por delante. Pero estamos tentativamente sorprendidos en este momento que no hemos visto el comienzo de los aumentos que hemos visto en el otro lado del estado. Así que, por favor, sigue haciendo lo que están haciendo. Voy a enviar un recordatorio hoy en un comunicado de prensa relacionado con algunos temas que creo que son importantes para que la gente tenga consciente. Número uno, relacionado con personas que tienen fiebre de ciento punto grados o más. Que aquellas personas que tienen fiebre y tos no relacionado a problemas con una condición de salud crónica necesitan quedarse en casa y se quedan en casa hasta estén libres de fiebre sin la ayuda de un supresor de la fiebre como ibroprofeno o motrin durante al menos 72 horas y al menos siete días desde el comienzo de esos síntomas se desarrollaron. También quiero recordar a los empleadores que están proporcionando servicios críticos en este momento. El tipo de servicio críticos que están exentos de la orden ejecutiva de la gobernadora. Que deberían tomar medidas razonables para poner espacio entre los clientes y sus empleados al menos de seis pies. Ahora queremos evitar ser demasiado perspectivas porque cada negocio es un poco diferente. Pero realmente quiero animar a todos ustedes que dirigen estos negocios esenciales a pensar creativamente cómo puede poner espacio entre sus empleados y sus clientes para asegurar de que no estamos demasiado cerca. También quiero animarlos a desinfectar regularmente todos los puntos de contacto comunes en su negocio. Ya sea la manga de la bomba de gas, la manga en el carro de compras, tal vez la pantalla táctil en los depósitos de pago, cualquier cosa en su negocio que la gente está tocando comúnmente debe ser desinfectado regularmente y por supuesto enviar a empleados enfermos a casa. Depende realmente de usted como el gerente, el operador de estos negocios de notar cuando usted tiene personas que están luchando con una tos o no son del todo ellos mismos. Invítalos a irse por favor. Tenemos que asegurarnos de que no estamos aumentando aún más el riesgo para nadie. Persona que haya estado expuesto a sabiendas a un caso positivo de COVID-19 que ha tenido contacto cercano con algún que alguien ha diagnosticado positivamente de COVID-19. Usted debe estar en cuarentena en casa durante 14 días y vigilar su salud para ver si desarrolla esos síntomas. Último, estamos recibiendo muchas preguntas sobre los patios de recreo y las personas que están viendo a los niños y las familias en el equipo del patio de recreo. Y mientras no haya una orden ejecutiva o una orden de salud pública que prohíba jugar en los patios de recreo, lo que realmente exijo a padres es atender a nuestros hijos jugar en otro lado. Equipo de juegos infantiles realmente no es una buena idea para los niños en este momento debido al aumento del número de personas en una área pequeña, sino también porque los niños están tocando todas esas superficies. No es una buena idea. Deberíamos animar a los niños a jugar al aire libre, pero no en el equipo de juegos infantiles que se comparte con otros niños. También si usted es el operador propietario de un parque donde tiene equipo de juegos infantiles públicos, quiero apoyarles a poner carteles o dejar claro que usted está desalentando a los niños de jugar en el equipo de juegos infantiles. Una vez más, jugar al aire libre es bueno. Queremos animar a los niños a salir y jugar, que es importante para su salud, pero vamos a tratar de evitar ese equipo público de juegos infantiles, por lo tanto. Es todo por ahora. Soy el doctor Adam London, director del Departamento de Salud del Condado de Kent. De nuevo, quiero exigirlos a sintonizar mañana viernes 27 a las 2 en punto y vamos a tener un ayuntamiento virtual en Facebook. Gracias. 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 Gracias.